hola muy buenas yo soy fresquito bienvenidos a proyectas vamos a jugar como todos los viernes en un evento de lfeo club el cual si os queréis unir tengo el enlace aquí abajo en el vídeo y vamos a organizando como ya sabéis todos los fines de semana tanto viernes como sábado y bueno voy a presentar a la gente que más o menos son los mismos de siempre excepto uno que es impostado no es el que pone para empezar tenemos acá horas luego tenemos a sirus hola a él fulas que es nuevo buenas yo a rocho muy buenas a ragnator que escribirá por ahí abajo supongo a yurgao sin migrón a nokia hola hola a jagwon es un cuñado viene el que es importante es un cuñado y a richard que vuelve después de mucho tiempo hola chicos de nuevo hijas y harry que debería de entrar no sé si está por ahí no sé si está entrando no está entrando no sé si es eso que se va y viene bueno esperamos un poco no a ver si vuelve la siguiente carrera la hacemos con el cacheto el cacheto no sé es de entrada o de creo que no que está poniéndose con el manbel pues lo que veáis a ver si lo soluciona para el siguiente a mí no siempre tiene que petar a uno coño a mí me está entrando esto es una ruleta pero sí sí como lo y está lo del luadín ahí abajo está 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 bien ya me dieron ¡Ven como locas! Desesperación de curva macho ¡Lentis! ¡Eso! Alguien me pegó Ten en cuenta que los neumáticos están cíos ¡Por fuera! Suéltete por dentro ¡Me meto! ¡Oh! ¡Te metes y me metes! ¿Te he dado? No lo he notado, perdona, tío No, tranqui Vente, te dejo pasar No, no, tira, tira Y yo voy aquí en plan a prender el circuito De verdad no he notado nada, macho No, es que el anterior me ha pegado Borimón Porque a mí en la salida alguien me ha pegado y me ha echado Pero igual ni se ha enterado tampoco, tío No, a mí Borimón me ha echado el circuito Joder, eres muy fuerte eso de que te he echado, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Este coche se va, cosa mala No, 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 no Yo casi he elegido la otra opción, ¿no? Sí Sí Te he perdido las posiciones La primera vez se lo había hecho mucho mejor Esta vez más salió a la tarde Más de milímetro Es que hemos tenido reputación, ¿no? Sí, sí Hola, hola, hola Sí, sí Lo mejor es que ahora sí se me oye Sí, sí, sí Continuo Sí Perfectamente Ahora se me oye ahora Perfectamente, ¿eh? 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 La chicana, tío, ¿verdad? Bueno, voy a llegar a la primera curva a ver si no la cago Alguien le quita los patines al coche Papá, eh, va bien, no sé ¿Se veía ahora? Sí, sí Sí Tengo que dejarlo por rato, continuo Si lo hago por activación vocal, no quiere funcionar Usa el... El pulpo top ese Te pones un botoncito cerca Para mí lo peor son las reducciones de marcha, tío Claro Si no, si no lo llevo... Es que es lo que te he dicho Tienes que frenar primero mucho el coche Y luego ya bajar Perdona, perdona, pero es que... Eh... El problema que tengo es... El clima del juego que me está contrastando con el sol que me entra por la ventana Si, a mí igual... Me bajo la ventana a tope Que oscura por... Me voy a la hierba, tío Si, a mí igualuri Pues el de los pilotos es que... Es que... Es que es pequeñas y yo no sé A ver, mira que te voy Estoy a la derecha Y yo estoy a tu izquierda, a la derecha Me voy a ir recto Tengo la impresión de que tomo la chican super despacio, pero es que no me atrevo a... Hacer bien, si Solo en la chican ya se que un fao Ahí va, alguien por mitad Y la india No se que es el pesado, pero no vuelca el cabrón Es Charlie Whitey Que no se acuerda donde era el barco de gacheto, forza Me pasa lo macho No se que es el barco de gacheto ¿Qué culpa? No se va por enterado el tío Pero la cosa es que lo escucháis vosotros mejor que yo Listo porque yo le quito los gachos puestos ¡Ja ja ja ja! Uy, que es ahí, es ahí Hay, hay, hay! Vale, me voy. Bueno, esto está emocionante. Voy a aprovechar para la policía. Vale. Vale. Ah, le hago un poco de remontada. Y ahora hay mucho eco. Lo guardé a mí. Sí, hay mucho eco. Sí, hay mucho eco. Creo que no lo he encendido. Todo el rato no hay buenas opciones. Hombre. Hombre, después de salir. Sí. Cuidado que voy. A ver. Bueno, vaya pique que hay alante. Hay un trío aquí. Estamos potentes, eh. Un trío potente. Sí. 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 Sí, 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 sí. ¡No, no, no! ¡Trumpo, no! Yo me estoy bañando bastante bien con el coche. Espera, te he echado las ruedas otra vez. ¿Cuánto tiempo? ¿Para un poquito o no? Ahí voy. Y yo detrás de ti. Exactamente, macho. ¡Ahí va! No pasa nada. El tío va delante va para ponerse delante mío. No te ha visto entrar, Fresquito. Te quedamos en el momento. Fresquito no le has visto entrar. No entraba por tu izquierda. No, 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 no. ¡Hala! Otro. A ver, me acuerdo. Oh, casi. ¡Joder! ¡Uff! Otro coche aquí delante. ¿Quién es? ¡Lokia! ¡Lokia! ¡Ay! Ahora sí, rompean la primera. ¡Lokia, espérame! ¡Hombre! Da cuatro vueltas. Sí, hombre, para que me pase. Alguien me está escribiendo por el estilo. Y seguro que va a ser el mismo que me ha llamado por teléfono. Que no se da por alivio. ¡No voy a hacer teléfono! No voy a hacer teléfono. No voy a hacer teléfono. ¡Muy bien! ¡Esta va a loquia! ¿Pero qué trazadas haces, chico? Las que me fijan coche Nada, macho, lo de la primera curva es increíble, ¿eh? Es increíble, tío ¿Hace que había un rocho que has trompeado? ¡Oh! Hay que hacer las reducciones de marcha muy tarde Sí Hay que hacerle caso a las revoluciones Sí, sí, sí Sí, sí Ahí va, Nokia Venga, boli, 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 a por ellos Más marcado 200, boli, eh Ahí va, ahí va, ahí va Vais pegados, cuidado en esta curva, ¿eh? Ay, madre Y yo me uno, tío Cuidado Joder, otra vez largo Oye, porque el coche es tan divertido, pero Yo creo que me están fallando ya la coma porque van dos veces que me voy largo, o dos frenos, que me voy largo en la primera curva No le estoy empezando a pillar el rollo No le estoy empezando a pillar el rollo ¿En qué detalle tienes? ¿En qué detalle tienes? ¿En qué detalle tienes? En medio ¿Por qué estás rollo? ¿En qué detalle tienes? ¿En qué detalle tienes? ¿En qué detalle tienes? Claro, por eso, por eso, espioso Entonces yo, Rocho, si te doy, lo siento, pero es que no te doy absolutamente nada, ni me pareces el marcador siquiera ¿Tú eres Boricol, Boricol? Sí, yo soy Boricol, sí ¿Tú tienes problemas? Sí, 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 sí ¿Tú borras la carpeta atrás? Sí, la he borrado ¿Me ves bien? Sí, sí, lo que pasa es que ya no voy detrás de ti, voy detrás del que va detrás de ti Fratellf была Voy atrás de now Un colo ahí en medio ¿Y antes no te has dado cuenta cuando me has estado empujando, Boricol, tío? No, no te digo, no Íbamos pegados, sigo un poco delante de ti y yo... ... me has desplazado un poco de lado... Pues, pues, ni idea ni el a nosotros, no, ni idea La sensación ha sido muy realista, vamos, de empujar el coche Mira que tiene delito A uno que no te ve, pero a los que te siguen, no los notas. Cosas raras, ¿no? Ya, más ha sido varios segundos. Ha sido tan rápido, ¿eh? Es que le he puesto al nuevo nuevo boss. Y cruzado. ¿Crees que lo que estaba cruzado fresquito? No, no, no. No tengo ruedas, mástico. No me asparto a volar a hacer el pecho. No me asparto a volar a volar a volar a volar a volar a volar a volar. Oye, ¿viste otro amigo? Yo digo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Hombre, es que ¿dónde frenas? Es como para dejarte las bombas, ¿eh? Sí, sí. Qué has salido las minas de... cochegr assessed Greattill Employplaces 6 y no veo a nadie detrás, je? Pues... yo voy el primero y tampoco veo a nadie dentro. Pero que no veo, que no veo, yo no quiero decir que no esté... Joder, esto es hablar como... el idiotizador, ese de los ligueros. Me sale esa de dentro de la mesa. ¡Para, toma, tronco! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! Aquí habéis hecho dos tropos al mismo tiempo. ¿Pero es el sniper, ha hecho otro? Preskito, ¿sí? ¿Eh? ¿Eh? Que si me desvienes, es que no estoy detrás de ti. Es que no... no... Edu tiene el miedo cuando estoy detrás de ti. General, ¿eh? Decían Preskito que si me consigues, es que estoy detrás de ti. Lo siento, pero lo siento, pero no te entiendo. Oigo, que si no estoy detrás de ti. ¿No? Segú, seguí, seguí, de que te diez me desvienes. ¡Sí! Bien, 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 bien ¡Hola! ¿Qué es esto? Bueno, pues empiezo la última vuelta Madre mía, ya se está Si corres un poco me doblas Voy a intentar que no me dobles Por todas maneras Si te tengo que cerrar te cierro, pero no me doblas No creo que me encuentre nadie, ya Es que va en extremis Que sea, a diferencia del láser No sé si te va, lo voy a encontrar, lo voy a encontrar 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 Es más difícil de conocer que el láser Ahí está Está me limpo Está me limpo Este tiene su... Tiga, pero... No, hay un momento en el que parece que lo recupera Pero yo al menos no lo recupero ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Trompo! 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 ¿Qué pasa esto? ¡Trompo! ¡Trompo! No se pierda por ahí, ¿no? No voy a poder pillarte Se me oye ahora Sí Vale, que... Decía que era Sniper en el que estaba acoplando Lo ha muteado Se lo mira después, lo coloca ¡Ah, perfecto! Tito, ¿qué te ha pasado, tío? ¿Cuántos quedan, por favor? Eh... yo estoy en la chicane, ya Venga, que me aburro Yo las tengo negras No me jodas, no me jodas La trasera izquierda es la que más caliente tengo, que la tengo marroncita Tito, que voy, que voy Venga, que os quedan 10 segundos para hacer lo que tengáis que hacer No, voy a hacer una llamada de mientras Bueno, al menos ahora no se pone negro Sí Bueno, cuanta metros lo traes aquí Joder... 2225, madre mía Puta mierda de carrera Y Renator 227, son unos cienpazos Los demás estamos en otra galaxia Mucho peor, claro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo estoy a mitad de nada Si corres un poco, me doblas Yo voy a intentar que no me dobles Por todas maneras Si te tengo que cerrar, te cierro, pero no me doblas No creo que me encuentre nadie ya No creo que me encuentre nadie ya Ostia, ostia, corto la coche No, 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 no Lo siento todo Es que va en extremis No, 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 no No, no, no Que sea, a diferencia del láser Con este bar Lo voy a encontrar 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 Más difícil de conocer que el láser Se tiene su... Miga, pero... No, hay un momento en el que parece que lo recupera Pero yo al menos no lo recupero ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Rompo! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa esto? No Me hubiera bloqueado por ahí, ¿no? No se hubiera bloqueado por ahí, ¿no? No voy a poder pillarte No se hubiera bloqueado por ahí ¿Se me ha llegado ahora? Sí Vale, que decía que era sniper el que estaba acoplando Lo ha muteado Se lo mira después Ah, perfecto Quito, ¿qué te ha pasado, tío? ¿Cuántos quedan? Eh, yo estoy en la chicane, ya Vale Venga, que me aburro Yo las tengo negras No me jodas, no me jodas La trasera izquierda es la que más caliente tengo Que la tengo marroncita No las tengo marroncita Tirando el rombo ya No me jodas, no me jodas No me jodas, no me jodas Quinto, que voy, que voy Voy a hacer una llamada de mientras Bueno, al menos ahora no se pone negro ¿Y? ¿Cuánto metros lo traes aquí? Joder, Sirus 225, madre mía Puta mierda de carrera Y el regalator 227, son unos tiempazos Sí, sí, los demás estamos en otra galaxia Mucho peor, claro